Hola, bienvenidos a una nueva clase de matemática de cuarto grado. Estamos en la unidad moneda. En la lección, conozcamos la moneda de otros países. Esto lo podemos encontrar en la sección número 12. Esta es la clase número 3 y nuestro objetivo es convertir las unidades monetarias de los países centroamericanos y de Estados Unidos a la moneda nacional y viceversa. Los materiales a utilizar, cuaderno y lápiz. Esto lo podemos encontrar en la página guía del docente 157 y en el libro de texto del estudiante en la página 121. Soy la docente Andrea Michelle D'Aleas. Vamos a recordar entonces que para poder convertir una moneda extranjera a nuestra moneda nacional que es el empira, vamos a tener entonces la equivalencia de la moneda internacional en lempiras por la cantidad de la moneda internacional y eso nos va a dar a nosotros el total en lempiras. Ahora, si tenemos ahora y necesitamos convertir los lempiras y queremos obtener la equivalencia en monedas extranjeras, entonces vamos a obtener el total de lempiras que tenemos y lo vamos a dividir entre la cantidad de la equivalencia de la moneda extranjera que hay en lempiras y eso nos va a dar igual a la cantidad de dólares tal y como lo hacíamos en los ejercicios de la clase anterior. Ahora entonces vamos a realizar un juego y vamos a jugar un juego de las compras. En un juego de las compras normalmente en un salón de clase hacemos un grupo de diez personas donde cinco de las personas van a representar un país. Van a tener un stand de cada uno de los países centroamericanos para poder representar y tener objetos que se pueden vender y podemos utilizar lo que es papel en un papel dibujar los billetes y monedas pues de cada país centroamericano que se está representando y el de Estados Unidos y podemos vender o intercambiar monedas o pedir cambios para poder entonces hacer verdad el juego de como que visitamos un país nuevo y pues estamos queriendo obtener o adquirir algún obsequio o algún regalo para poder entonces comprarlo necesitamos tener un cambio de moneda verdad y utilizar y comprar con la moneda nacional de ese país convirtiendo nuestra moneda pues a esa moneda nacional o viceversa. En este caso podemos entonces nosotros realizar en casita con nuestra familia cada uno de estos juegos y rotarnos y formar un stand de países para poder comprar y vender objetos e intercambiar los roles de vendedor y comprador realizando cada uno de los cambios. En esta ocasión nosotros vamos a realizar una pequeña dinámica aquí en la clase por ejemplo veamos que aquí está el stand de Costa Rica y aquí nos está preguntando el niño a cómo está el cambio recordemos que el cambio en la moneda nacional de Costa Rica es el colón y entonces el cambio en Costa Rica está a 0.04 lempiras un colón es igual a 0.04 lempiras si nosotros deseamos ir a Costa Rica nosotros deberíamos de cambiar nuestra moneda lempira a colones y eso pues tendríamos que hacer la conversión primero de la cantidad monetaria que tenemos a colones o viceversa verdad si algún costarricense viene a nuestro país tendría que convertir sus colones a lempiras para poder entonces aquí poder comprar algún algún obsequio o regalo que desea obtener por ejemplo visitemos ahora el stand de eeuu aquí está la banderita de eeuu y recordemos que en eeuu utilizamos la moneda nacional de ellos que es el dólar en este caso la niña desea comprar y consulta cuánto es el precio de la muñeca que están vendiendo y aquí el vendedor le dice que cuesta 20 dólares entonces la niña como es hondureña como nosotros que andamos visitando entonces nosotros necesitamos saber cuál sería entonces esa conversión cuánto dinero en lempiras necesitaríamos tener para poder efectuar el cambio a dólares y poder obtener en este caso en la muñeca y para ello entonces vamos a multiplicar los 20 dólares por la conversión del dólar que sería 20.59 multiplicamos 20 por 20 puntos 29 y entonces la muñeca estaría costando 411 con 80 centavos 411 lempiras con 80 centavos ese es el precio en lempiras que tiene la muñequita verdad en dólares cuesta 20 dólares y en lempiras tendríamos que tener 411 lempiras con 80 centavos recordando que la conversión de un dólar es igual a 20.59 muy bien podemos visitar el stand aquí de nicaragua y podemos observar que en este caso nicaragua su moneda nacional son las córdoba aquí la niña está diciendo observen aquí que el niño está pidiendo que si por favor le podrían cambiar 100 lempiras a córdoba el niño anda lempiras y pues quiere consumir allí en nicaragua y para ello necesita la moneda nacional de nicaragua que serían córdobas muy amable la persona que lo atiende le dice 100 lempiras serían 121 con punto 95 córdobas como podemos saber nosotros que este resultado es correcto como sabemos que como hizo la niña para obtener esa conversión como convirtió 100 lempiras a 121 punto 95 córdobas muy bien ella hizo lo siguiente los 100 lempiras que tienen el niño disponibles para cambiar los dividió entre la equivalencia del córdoba lempiras recordemos que un córdoba es igual a 0.82 lempiras entonces dividió 100 entre 0.82 y eso le da un total de 121 punto 95 córdobas córdobas y en este caso miremos que en el salvador al igual que en eeuu es el dólar la moneda nacional ahora actualmente entonces también su cambio va a ser de 20.59 lempiras y en este caso en guatemala es el quetzal verdad entonces podemos fijarnos que en los diferentes países centroamericanos hay una moneda nacional que circula con la que nosotros podemos llegar a esos países a las tiendas a poder comprar algunos obsequios que nosotros deseamos tener verdad o traer a nuestro país entonces para ello nosotros debemos mantener cambios cambios monetarios y para ello nos ayuda entonces lo que son las equivalencias de los cambios y pues viceversa también si viene algún extranjero a visitar nuestro país necesitaría entonces también convertir su moneda extranjera a lempiras para poder consumir pues en los diferentes establecimientos de nuestro país entonces cabe destacar que tenemos que recordar que los cambios de moneda varían día a día conforme a su valor en el comercio internacional recordemos que todos los días debemos revisar cómo va el cambio monetario para poder hacer cambios cuando viajamos a otros países o las personas viajan y vienen y visitan nuestro país para hacer un uso correcto del cambio de la moneda nacional a una moneda de otro país muchas gracias por su atención nos vemos en una próxima clase